Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera del 20 al 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para la mujer escorpio soltera del 20 al 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera del 20 al 31 de marzo de 2019? 3 de espada invertido, falta de sentido común, el asumir un riesgo, 6 de espadas. Con una nueva oportunidad, la llave es un nuevo candidato, ¿no? Bien, fíjate, el mago invertido, el engaño, el manipulador, el egoísta, malos fines. Entonces, más o menos continúa con lo que venían diciendo los anteriores videos, ¿eh? Del 1 al 10 y del 10 al 20. Del 20 al 31, una falta de sentido común en el terreno amoroso por tomar decisiones peligrosas, por asumir riesgos, entre comillas, dándole la oportunidad a un hombre que parecía una relación frutífera, la carta del árbol. Pero bueno, acá había engaños, malos fines, y se obstaculizaron todos los planes, la montaña, el obstáculo, el gran obstáculo, se obstaculizaron todos los planes, los planes, la torre, que vos tenías con este hombre. Pero bueno, este hombre, esta oportunidad, este hombre, esta oportunidad, esta oportunidad amorosa, esta oportunidad de tener algo frutífero, algo lindo, algo digno, algo recto, nos habla la carta del árbol. Era demasiado arriesgada, casi una falta de sentido común, por las características mismas de este hombre, el mago invertido, tanto engañoso, egoísta, manipulador. A ver. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer? Scorpio, soltera, del 20 al 31 de marzo de 2019. Ahí me voy a poner unas garrapiñadas, voy a traer con mi vieja, joya. Me encantan las garrapiñadas, están buenas. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Scorpio, soltera, del 20 al 31 de marzo de 2019? Bueno, falta de sentido común. La reina de espada invertida nos habla de la separación, porque era un riesgo que te llevaba al caos, al desorden, una relación muy desordenada. Bueno, de vuelta a la montaña. Esta oportunidad resultó ser un obstáculo. Un nuevo comienzo, sí. Sí, esta persona no cumplía con los compromisos, el 3 de oro invertido. Y eso fue el gran obstáculo, lo que le quitó solidez a esta relación. Este hombre, caballo de espadas, la fuerza te conquistó, pero con el empuje que tenía, con toda la polenta, pero como que después se quedó sin nafta. Se quedó sin combustible, y ahí nomás quedó, y te decepcionó. Fue una falta de sentido común. Todo esto que empezó con tanta fuerza, el caballo de espadas, la carta de la fuerza, terminó siendo un riesgo, te trajo más desorden que otra cosa, obstáculos, problemas, la montaña, la montaña, el jardín invertido. Bueno, fíjate, el martirio, de vuelta al tema de la negación. No quisiste ver en un principio que este hombre era incompatible con vos, que no la carta a la torre, que no iba a cumplir con esos compromisos, con esos planes que vos tenías en cuanto a cómo debe ser una relación de pareja. Aún así, le diste una oportunidad. ¿Por qué? Porque este hombre, entre comillas, luchaba con toda la fuerza, caballo de espadas a la fuerza, por conquistarte. Pero bueno, después te diste cuenta que fue una falta de sentido común, algo muy arriesgado, y terminás separándote porque te trae más problemas que otra cosa. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot, arroba gmail.com o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una consulta personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.